Bueno señores, estamos rayaditos aquí, estamos en casa de Joelito para su participación en el CPL, la última vuelta ya a la final. Dime Ismael, ¿qué hora hay un reloj ahí? ¿A las 22 salió? ¿4 y 22 salió? ¿Hay paloma en el aire chino o no? ¿Ahorita suelta en algo? Sí, va para atrás. Yo estoy tomando, yo estoy tomando y a ti te vas a hacer puesto. Joelito te sacó ahora mismo ahí, seguro que yo me he cargado. Ah, entonces estábamos patando para él. El palomito está haciendo sus ataques ahí, pero no se ve aquí compadre, le ha pasado. ¿Es hoy tú dices en la pareja? Si es hoy, era ahí entró el palom. Hizo para entrar, pero se asustó con algo ahí. Mucha gente en el patio también. Al palomito desde que salió, no ha topado con nada. ¡Viva chino! ¿Cómo va a hacer? ¿No hizo nada ahí? No, no, no hizo nada ahí. Ahí se me desplazó un poquito y eso, pero no hay nada. Ahora entró ahí y se tiró ahí. No se ha visto nada en el aire, compadre. No, no ha aparecido nada. Ah, está muerto en la zona. Ni en la distancia se ve nada. Ni en la distancia se ve nada. ¿Qué pasa? Que el tipo que tiene en torno, a la larga con más vueltas te da. Digo, yo voy. A lo mejor salió y quedó porque entró rápido. ¿No hizo para tirar? Sí, él entró al tiro, el primer tiro lo hizo incómodo, no entiendo. ¿Tú sabes? No es cruzado ninguna, pero está asustado. Está asustado el palomito. No, no, no sale el cajón, no sale. Ya, no ha salido. Ni siquiera se para en la puerta. Mira, asómate a ver qué pasa primero, espérate. No, ya lo voy a tumbar, lo voy a tumbar. No va a salir, no, pero ese palomito está arisqueado ahí. Está asustado ahí, arisqueado, ¿no? No, no ha salido. Ya, 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 tráncalo entonces. Eso, eso es cosa que pasa aquí. Por eso no, yo digo una cosa. Yo, yo lo vi entrando asustado, ¿eh? La primera vez entró incómodo, hace... No, pero como que algo lo asustó por ahí o algo... No, porque con palomito en la arisqueada, entra, entra... No entra igual, ¿me entiendes? Y ahí llevó... Fíjate, decía así, la segunda vez. Entró un poquito más al techo, pero igual entró a arisqueada. No quiere ni asomarse a la puerta y cae. ¿Viste cómo entra para allá? Lo saca y sale corriendo para adentro. ¿No hace un pie en eso? ¡Hácelo otra vez yo y sácalo para afuera! Mira como corre para adentro, compadre, como un gallo guío así. ¿Tú no has visto un gallo guío? Mira para eso, mira. Ya, 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 ya. Está asustado. Ya, ya, ya. Bueno, yo he estado bajando en palomito.